Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Marnar. Les cuento que me acaba de llegar la cajita de Boxy Chart. Miren la diferencia de tamaño, miren, miren eso. Esa es la Boxy Lux, que me llegó en diciembre. Esa es la Boxy Lux del mes de marzo. Y esa es la garita del mes de abril. Miren qué pequeñita, ese es el tamaño normal, el tamaño regular que viene todos los meses. No la he destapado, entonces vamos a destaparla. Así es como viene. Igual, Hello Charmer. Y vamos a mirar. El tema de este mes es Peace Love Boxy. Peace Love Boxy. Así está. Bueno, vamos a mirar entonces todos los productos que nos vienen en la cajita. El primer producto que nos viene es esta máscara, Power Up, como la pueden ver acá. Es de la marca London Butter. Esta mascarilla dice que tiene una duración de 8 horas. Contiene aceite de jojoba. Y así es como viene el cepillito. Lo voy a mostrar. De esta manera está el cepillito. Y así es como luce la máscara. 8 horas dice que dura. Y tiene un valor en el mercado de 20 dólares. Wow, está costosita. El siguiente producto que tenemos es este lápiz de ojos de la marca Bariographie. Este es en color café. Se lo voy a enseñar acá. Le voy a hacer un swatch. Así es como se ve el color. Es cafecito. Dice que tiene aceite de coco. Infusión de aceite de coco. O sea que se desliza suavemente sobre la delicada piel de los ojos. Y tiene un valor en el mercado de 14 dólares. El siguiente producto que tenemos es este que es Diamond Glow Powder. Dice que lo podemos utilizar en los labios, en la cara, en los ojos y en todo el cuerpo. Dice que es vegano. Dice que la fórmula es altamente pigmentada. Y lo podemos utilizar en todo tipo de piel. Entonces vamos a hacer un swatch. A ver cómo se ve. Así es como luce en la parte de adentro. Así es como luce. Es de la marca Artist Couture. No sé si se pronuncia así. Artist Couture. Y en la parte de adentro. Viene de esta manera. Así es como luce adentro. Y vamos a mirar cómo es el color. Y así es como se ve el color. Y tiene un valor en el mercado de 27 dólares. Siempre es costosito porque el tarrito está pequeño. No está muy grande. El siguiente producto que tenemos son esas brochitas de la marca Deluxe. Que me encantan. Ya hemos tenido antes de esta marca en Boxy Char. Tuvimos en diciembre un set grande. Tuvimos como en noviembre creo que vino otro. También un poquito más pequeñitas. Y esas brochitas la verdad que me encantan. Porque son súper, súper prácticas. Vamos a ver entonces esta vez. Esta vez nos vinieron. En el set vienen tres brochitas. Tenemos esta pequeñita. Que es como así planita. Esta la podemos aplicar para las sombras. Y esta. Está un poquito pequeña. La podemos utilizar para aplicar el rubor. Y las tres brochitas. El set de tres brochitas. Tiene un costo de 28 dólares. De las tres de pronto la que yo más usaría. Sería esta. Esta sería la que más utilizaría para definir las sombras. Esta sería la que más utilizaría. Pero las tres están súper lindas. Me encantan. 28 dólares el precio en el mercado. Y el último producto que tenemos. Aquí está. Que es el que más me gusta. Ustedes ya saben. Que este es el que más me gusta de todos los productos que vienen en la cajita de Boxy Char. Es la paleta de sombras. Es de la marca Pure. Y el nombre de la paleta es Festival. Vamos a mirar. Aquí están atrás todos los colores que vienen. Vienen 12 colores. Se los voy a mostrar. Y vamos a hacer un swatch. A ver que tal se ven todos los colores. Vamos entonces a destaparla. Vamos a ver. Ustedes no se imaginan a mí como me encanta muchachas esta cajita de Boxy Char. Para los que no saben. Esta es una cajita de suscripción mensual. Que vale 21 dólares. Y trae de 4. Perdón. Trae de 5 a 6 productos al mes. Y todo lo que viene en la cajita. Vale muchísimo más de eso. Son marcas conocidas. Son marcas buenas. Que normalmente yo no las compraría. Porque. Que tú sabes. Son muy caras. En cambio aquí en esta cajita. Vienen. Vienen todos esos productos. Ok. Wow. Miren que linda. Trae un espejo. Grandecito. Y miren como trae un protector. La sombra. Wow. Miren que está aquí. Viene pegado al ladito. Ok. Así es como lucen. Todas las sombras. Este es el plástico que trae para protegerlas. Vean que bonitas. Aquí es entonces la paletica. Vamos a hacer el swatch. Con los tonos de arriba primero. Con los tonos de esos de arriba. Estos son los tonos de arriba. Así es como se ven los tonos de arriba. Los cuatro primeros. Ahora vamos a hacer estos otros cuatro. Así es como se ven los otros cuatro. Miren que pigmentación. Súper bonitos. Y por último. Estos son los últimos. Y así es como se ven. Miren que bonitos. Ahí están todos los colores. Para que los vean. Todos están súper, súper bonitos. Me encantan. Ok. Aquí los pueden ver mejor. Si ven. Este es glitter. Y este también es otro glitter. Estos para mí son mis favoritos. A mí me gustan estos tonos cafés. Están bien bonitos. Estos son un poquito más subiditos. Y estos también están súper bonitos. Todos me encantaron. Están bien bonitos. En la cajita de las sombras vino este. Es como una muestrica para un primer para los párpados. Para colocarlo acá. Es de la misma marca. De la marca Pure. Ok. Y la paleta. Esta paleta. Tiene un valor en el mercado de 36 dólares. Y la verdad que vale la pena porque está muy bonita. Me encantó la verdad. Esta paleta está bien, bien bonita. En total fueron cinco productos que vinieron este mes. La paleta de sombras. Las brochas. El powder. Para el cuerpo, la cara, los ojos, los labios. La máscara. Y el lápiz de ojos. Fueron estos cinco productos. Los cinco productos. El total tiene un costo en el mercado de 125 dólares. Pero tú solamente pagas 21. 125 dólares en el mercado. Adivinen cuál producto me gustaron más. Si ustedes ya me conocen, ya saben cuáles me gustaron. Bueno, les cuento. El que más me gustó fue este. Ustedes ya saben, siempre me fascinó este. Y después... Las brochas. Estos dos fueron mis favoritos. Cuénteme. ¿Cuáles fueron tus favoritos? ¿Igual que los míos? ¿O te gustaron otros? Comparte conmigo abajo en los comentarios cuál de todos te gustó más. ¿O cuál te gustaría tener? No tienes que... A mí, VoxiChar no me paga nada por hacer esto. Lo hago porque me gusta, como siempre les he dicho. Pero si se quieren suscribir, bienvenidas. Abajito en la cajita de información les dejo el link. Solamente vale 21 dólares, pero desafortunadamente solamente está disponible para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ellos pronto lo van a extender a otros países, pero por el momento solo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ok, chicos, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y como siempre les he dicho, sonríe. Sonreír es lo mejor que uno puede llevar puesto. Siempre sonríe. Ok, eso es todo, chicos, por el día de hoy. Los quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Bye.